Es un mágico unicornio espectacular Su tabello de colores mueve todo el día En la mejilla lleva un hermoso corazón Y su cuerno retorcido por las noches brilla Mientras tú no dejes de bailar esta canción Unicornio mágico de colores Brinca, brinca, brinca por todos los rincones Gira, 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 lleno de emoción Cuando él llega trae la diversión Unicornio mágico de colores Brinca, brinca, brinca por todos los rincones Gira, 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 lleno de emoción La magia de su cuerno hará latir tu corazón Repartiendo caramelos por cualquier lugar Chocolates malvaviscos para disfrutar Muy alegre y con cariño quiere compartir Mil besos